Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Muy poquitas horas para que arranque la carrera en Imola, para que empiece este gran premio Emilia Romana. Estamos deseando que se apaguen los semáforos y ver que nos depara este circuito tan mítico y tan hermoso en el que han disfrutado tantísimo los pilotos en el día de hoy. Por ejemplo, George Russell, que se estrenaba aquí, ha dicho que se necesitan muchos más circuitos tal que así, tal como este y más después de la tremenda actuación que ha tenido. Vamos a ir con la previa y toda la última hora de esta carrera que puede ser histórica porque Mercedes se puede proclamar campeona del mundo de constructores por séptima vez de manera consecutiva. Y vamos a comenzar con declaraciones, con sensaciones de los pilotos y equipos después de esa clasificación y previas a la carrera. Vamos a comenzar con Carlos Sainz y McLaren. El piloto madrileño ha tenido un día bastante complicado. Está algo preocupado por la distancia que le han sacado pilotos como Pierre Gasly, equipos como Alfa Tauri, que en un pasado no tan lejano estaban muy por detrás de ellos y ya les han echado el guante, incluso les ha sobrepasado. Y ha sido curioso para ellos, si se están preguntando ahora mismo el por qué ha sucedido esto, han comenzado la mañana bastante bien en los entramientos libres, se sentían a gusto, cómodos, optaban a un top 7 mínimo y de repente en la clasificación todo ha cambiado para mal. Pensaba estar entre los ocho primeros después de los libres, pero desde el comienzo de la Q1 ya salimos a tres décimas del Ferrari, Renault o Alfa Tauri. No me sentía cómodo con el coche desde el principio y con el tráfico ya nos quedamos a tres décimas de Renault, Ferrari y Alfa Tauri. Pero aunque pude recuperar, ya solo tenía un juego nuevo para la Q3, lo que suponía un compromiso porque no podías equivocarte lo más mínimo en ella. Desafortunadamente no me sentía tan cómodo como en los libres, me gustaría haber tenido la oportunidad de hacerlo de nuevo. Le gustaría haber tenido otra oportunidad en la Q3, cosa que no ha tenido porque en la Q1 han necesitado de dos juegos blandos porque desde el comienzo no se han sentido cómodos ninguno de los dos pilotos de McLaren han notado que Ferrari, que Alfa Tauri, que Renault estaban por delante y solo se han podido defender de esa acometida. Si vamos a los tiempos y vemos a un Pierre Gasly, a un Alfa Tauri que está a casi cuatro décimas del tiempo de Carlos Sainz. Y esto hace unas carreras era casi impensable y vemos como casi carrera a carrera le está costando bastante más a McLaren porque las demás no se quedan paradas y están evolucionando un montón. Es cierto que estamos hablando de diferencias ínfimas, es del cuarto al décimo, pero la distancia está ahí y McLaren confía en la carrera de mañana y el ritmo que puedan tener. Confían en recuperar esa sensación que habían tenido en los entrenamientos libres y que cambió radicalmente durante la clasificación, quieren entender el porqué y a ver si mañana sucede, como por ejemplo en el Gran Premio de Portugal, que en la carrera estuvieron más fuertes de lo que estuvieron en la Quali y si es así, pues podrán luchar porque están metidos de lleno en esa batalla. Al fin y al cabo, los dos pilotos han pasado a Q3, es un buen resultado, pero no tan bueno como podríamos esperar de McLaren que en lugar de ir hacia adelante y cada vez recortas más las distancias, por ejemplo, con la cabeza o situarse con diferencias, siendo el mejor después de los Mercedes y Verstappen, los vemos que se han quedado algo estancados, pero como dice Carlos Sainz, mañana es cuando se reparten los puntos e irán tanto Lando como él al ataque. De los problemillas y la incomodidad de McLaren pasamos a la de Racing Point, porque tampoco es que haya sido el mejor día para ellos, con un Lance Stroll que ha terminado décimo quinto y un Sergio Pérez que ha terminado décimo primero. Según ha comentado Sergio Pérez, estos son buenas noticias, porque tenemos a un Checo un décimo, es el primer piloto que va a poder elegir compuesto, todos los demás, excepto los tres primeros, van a partir con el blando, él podrá partir con el medio y alargar mucho ese steam, que ya hemos visto en algunas carreras que ha sido determinante. Uno de los motivos de ese mal resultado en la clasificación ha sido que han estado muy centrados, en el setup para carrera y en preparar la carrera de mañana. Así que deberíamos ver un ritmo muy superior de Checo en la carrera de mañana que en la clasificación de hoy. Y con esa estrategia cambiada puede optar absolutamente a todo, porque se ha quedado fuera a diez milésimas, por diez milésimas está ahí metido también de lleno en esa batalla, en la que están Alfa Tauri, en la que está Renault, en la que está Alexander Albon, en la que está Ferrari, en la que están casi todos, excepto Alfa Romeo, Haas y Williams, veremos a ver el Williams de George Russell, todos los demás que están ahí metidos en una lucha sin cuartel. Mañana Checo con esa estrategia cambiada va a ser bastante peligroso a medio largo plazo en la carrera, algo similar a lo que hizo en el Gran Premio de Eiffel. Hablamos de Verstappen, se ha podido saber que el problema que ha tenido en la Q2 y que al parecer le ha lastrado durante también incluso la Q3, porque no le ha permitido el prepararla adecuadamente, ha sido un problema eléctrico que sus mecánicos han solucionado en tiempo récord. Ha querido agradecer a sus mecánicos el esfuerzo que han realizado, no solamente el esfuerzo que han realizado, sino el que realizan carrera a carrera haciendo las paradas más rápidas de toda la parrilla. No hay mecánicos iguales a los de Red Bull, son increíbles. Y ha dicho que una de las desventajas que tiene el Red Bull es por el motor Honda, y no por el motor Honda en sí, sino por la parte eléctrica que ven desde Red Bull, desde la propia Honda, una cierta desventaja con sobre todo el motor Mercedes en largas rectas o en rectas que requieren de una gran asistencia de la parte eléctrica. Ellos se quedan sin energía mucho antes de lo que lo hace el motor Mercedes, que sigue empujando hasta el último momento. Y ahí se da una diferencia de tiempo bastante grande, que luego en las curvas no puede suplir el Red Bull. Pero a ver, después de la clasificación de hoy, el ver a un Alfa Tauri a tres décimas, que es, entre comillas, una versión evolucionada de su coche del año pasado, cuando deberían estar acerca del segundo, pues la verdad te hace pensar que el problema no está precisamente en la unidad de potencia. El problema va mucho más allá. El motor Honda no es el mejor motor de toda la parrilla, tampoco es el peor, pero el chasis de Red Bull y la aerodinámica no es la que ellos pensaban ni la que ellos querrían tener. Y ahí es donde está el principal problema. Pero bueno, dice que sin esos problemas eléctricos hubiera estado más cerca de los Mercedes y a ver mañana en el ritmo de carrera, en el vuelta a vuelta, hasta dónde puede llegar. Va a salir en las mismas condiciones que Mercedes, que Hamilton y Bottas, con el neumático medio. Vamos a pasar a Leclerc y Ferrari, porque está bastante contento Charles de su desempeño en el día de hoy, el comportamiento del SF1000, a pesar de que ha comenzado la mañana quejándose de que el coche era inconducible y parece que ha mejorado ostensiblemente, durante la cual, aunque se ha dado cuenta, que no estaba en esta ocasión para aspirar a esa P4, a esa cuarta plaza a la que ellos querrían estar. Pero mañana va a ser muy importante, muy interesante, el ver si Ferrari confirma que han dado un paso adelante en las carreras y que ya no decaen de una forma tan evidente, como por ejemplo en el Gran Premio de Eiffel, o se parece más a lo que vimos en el Gran Premio de Portugal, con un ritmo mucho más sólido. Es un día muy importante para ver verdaderamente si Ferrari ha dado un paso adelante, si está en la buena dirección, o todavía no han conseguido solucionar ese punto flojo que les está lastrando durante todo el año. Y Sebastian Vettel ha estado contento con el desempeño del monoplaza, dice que se ha encontrado a gusto, y esto casi que es noticia, pero que igualmente ha sido muy lento, y que a pesar de haber dado una buena vuelta, de sentirse a gusto, no consigue extraer el tiempo, que sí que puede Charles Leclerc repitiéndose un poco lo de las últimas semanas, lo de los últimos grandes premios, no sabe él por qué, pero él no puede extraer lo que sí que extrae su compañero de equipo, y no parece que la cosa vaya a cambiar de aquí a final de temporada. Y como curiosidad, Pierre Gasly ha estado más cerca de Max Verstappen, a unas tres décimas y poco, tres décimas y algo, de lo que estuvo en toda su estancia en Red Bull. Lo más cerca que estuvo fue en el Gran Premio de Gran Bretaña, del año pasado, pero aparte de eso, es la vez que más cerca ha estado, y no con un Red Bull, sino con un Alfa Tauri, para que veamos en el estado de forma en el que está, lo cómodo que se siente, y el grado de madurez que ha alcanzado, estamos viendo un Pierre Gasly completamente diferente, al que veíamos en Red Bull. Me alegro tantísimo de que se haya recuperado de esta forma, y bueno, ya tiene al asiento asegurado para el año que viene, pero si sigue así, va a ser una pieza muy apetecible de cara al 2022, para equipos incluso más grandes que Alfa. Pasamos a hablar de las estrategias, ahí las tenéis en pantalla, pero bueno, tampoco, es que tampoco hay nada que decir. Estrategia más rápida, una parada. Está algo cerca de ser la más rápida, una parada. Una con el blando medio, otra saliendo con el blando, y luego metiendo el duro. La siguiente más rápida es una parada, y ya la más lenta sería dos paradas. Vamos, que se va a hacer sí o sí a una parada, a no ser que ocurran cosas durante la carrera, como por ejemplo, safety cars. Hay que tener en cuenta que este trazado es muy estrecho, no perdona, y casi cualquier salida de pista, o se te va el monoplaza, y acabas contra las protecciones, no hay demasiado espacio en el que maniobrar. Esto no es ni mucho menos por Ricard. Aquí cualquier error se paga, y se paga muy, muy caro. Así que no hay que descartar para nada la posibilidad de que mañana tengamos algún safety car que otro que le pueda dar pimienta a la carrera. No perdona, ni te deja respirar, es tensión constante, excepto en esa recta principal, todo lo demás del circuito son curvas, 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 y más curvas, en las que no puedes perder, ni en un momento, la concentración. Así que va a ser tan bonito, pero tan duro a la vez, para todos los pilotos de la parrilla. Y con esa gran clave, que es, y ha sido históricamente en este trazado, la salida. Tenemos una salida en la que, ahí lo tenéis en pantalla, Verstappen, Hamilton y Bottas van a partir con el medio, y el resto de los 10 primeros clasificados van a salir con el blando, y donde todos van a ir a cuchillo. Es una primera, segunda curva, porque es una chicane, bastante rápida, que puede dar lugar a ciertos movimientos, a ciertos adelantamientos, pero como te pases de listo, es muy fácil el que veamos toques, el que veamos accidentes, y te puedas quedar fuera de la carrera, así que puedes ganar mucho, pero también puedes perderlo todo. Y no solamente hay oportunidad en esa primera chicane, después de la salida, sino también en las siguientes curvas a continuación, van a tener los pilotos como dos oportunidades en muy poquito tiempo, que si las puedes aprovechar, puedes ganar bastantes posiciones, cosa muy importante, porque históricamente este circuito ha sido un infierno para poder adelantar. Hay que decir que este año ha cambiado la disposición del trazado, ya no tenemos la última chicane, que cortaba dos rectas, ahora se han unido, y es una inmensa, es muy larga, se habla de compararla incluso con la de China, la del circuito de Shanghái, es muy muy larga, hay una zona de DRS que también es larga, el problema es que la primera curva, la primera frenada, no es muy fuerte, así que pocas apuradas de frenada se van a poder ver ahí, y es arriesgado el tirarte, pero se pueden crear más oportunidades de adelantamiento, de las que se daban en un pasado. El problema mayoritariamente es que, como hemos comentado con anterioridad, es un circuito que no te deja respirar, y que es curva, 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 tras curva, además de velocidad media, y claro, esto dificulta muchísimo el poder seguir al monoplaza que tienes por delante, aunque también se decía eso de Portugal, y al final vimos un buen espectáculo, y grandes adelantamientos, así que esperemos que en esta ocasión sea algo similar, pero es desconocido, porque realmente no se ha corrido aquí desde hace 14 años, y era otra configuración distinta de circuito, pero en ese entonces era prácticamente imposible el poder pasar en pista, como vimos en ese duelo, su Macker Alonso 2005 y 2006. Tengo muchas ganas de ver esa salida, y las primeras vueltas del duelo, Bottas-Hamilton-Verstappen, será capaz Verstappen de aguantar el ritmo de los Mercedes, de tirarse en la primera curva, en esa salida, en estos últimos grandes premios ha estado un poquito más de tapado, más maduro, más tranquilo, Hamilton atacará a Valtteri Bottas, como se defenderá el piloto finlandés, porque Hamilton va a ir con todo, si no en esa salida, en las primeras vueltas, y como ya hemos visto en estas últimas carreras, su punto fuerte ha sido la gestión, así que Bottas tendrá que pararlo, o intentará pararlo con todo lo que pueda, ya vimos en Eiffel, que está siendo bastante agresivo últimamente en las salidas, cosa que nos agrada, a ver cuánto le dura ese liderato, ojalá que veamos una buena batalla entre Hamilton y Bottas, y Verstappen se pueda sumar ahí a la lucha, menos en salida, al menos en las primeras vueltas, y luego tenemos ahí ya el Despiporre, la locura máxima, con Alfa Tauri, con Renault, con el Red Bull de Alexander Albon, con Racing Point, con McLaren, con Ferrari, metidos todos en una misma lucha, incluso George Russell, que tengo también mucho interés de ver su carrera, de ver si Williams no desfallece durante la carrera, y si puede intentar aguantar, o superar alguna posición de esa decimotercera plaza, en la que ya parte, porque los puntos no están nada lejos, cualquier cosa que pueda suceder, que es un circuito para que ocurran cosas, los puntos los tiene ahí, puede intentar conseguir los que serían los primeros puntos de su carrera deportiva, y ya se los merece cada vez Williams, y George Russell están más cerca de poder hacerlo. ganas, ganas de ver todas estas batallas, ganas de ver todas estas luchas, ganas de ver a los Fórmula 1 rodando en este trazado tan fantástico, y lamentablemente no podemos hablar de ritmos de carrera, como lo hacemos habitualmente en circuitos, que bueno, se corren entrenamientos libres, y se hace un fin de semana normal, porque no se tienen datos, y no podemos tener ni siquiera un aperitivo de cómo pueden rodar cada una de las escuderías, pero bueno, más incertidumbre para los pilotos, para los equipos, incluso en el lado estratégico, que a pesar de decir Pirelli que es a una parada seguro, 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 pues tal vez podamos ver algún tipo de problema, aunque lo dudo muchísimo, pero van a ciegas también en ese sentido, en el ritmo de carrera, nosotros también, así que que nos sorprenda, a ver con qué nos sorprendes Imola, os espero a todos en el resumen de mañana, y a disfrutar de Imola, porque no sabemos cuándo volverá, recuérdame en la descripción, tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal, cualquier videojuego que editéis en formato digital, lo tenéis ahí al mejor precio, y aparte de aprovechar ese preciazo, apoyáis el canal comprando desde ahí, dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like, y nos vemos en un próximo video chicos, hasta luego. Gracias.